Porque arrancamos tu programa favorito. ¡Vamos! ¡Vamos! Beto, y has tenido también momentos difíciles este año con la salida también de Tamara. Está este tema de la carta documento que ella mandó al canal. Y espera que se resuelva todo de forma legal. ¿Se podría haber arreglado de otra forma? No lo sé. Porque, por supuesto que ella está en todos sus derechos. Es más, si vos te vas de un lugar tenés que mandar una... Si vos te sentís despedido, a mí el canal me dice que no la despidió. No estuvo en el espíritu del canal despedida porque en ningún momento le mandó al canal una carta documento o le comunicó con alguien de Recursos Humanos, estás despedida. Estaba como que todos nos habíamos dado un tiempito de espera. Como la idea era preservar a ella, preservar el clima del programa. Se ve que no estaba en su espíritu. Dice, yo ya no pienso esperar. Y mandó la corta documento. Y ahí como que cerrás toda puerta para dialogar. Ella dijo puntualmente que, bueno, el canal le había dicho vamos a esperar una semana a que vuelvas. Y después nunca nadie le avisó nada, nunca le dijeron nada. Bueno, ahí no era una semana. Pero no estaba en el espíritu ni del canal ni del grupo desprenderse de ella. Si a ella le tuvo poca paciencia, si a ella, por lo que tengo entendido en su momento, no le gustó el tratamiento que le dimos al tema cuando ella no estaba, escapa a mi voluntad. Yo hice lo que tenía que hacer para preservar el programa, para preservar al grupo y para preservarla a ella. Si a ella no le interesaba que la preserve, no lo sé. Que yo además les cuento, todo lo que yo haya decidido, tuvo todo el tiempo consensuado con mis compañeros. Lo que yo les diga es lo que les dicen mis compañeros y compañeras. Creo que no tuvo contacto con ninguno más, o sea que se fue mal, porque yo me entero por ustedes, porque como no tengo contacto, se fue mal con todos. Puntualmente cuando le preguntaron si podría volver a trabajar con vos, solamente sonrió. ¿Vos volverías a trabajar con ella? Y yo devolvería la sonrisa, pero no irónicamente. La verdad yo no tengo un juicio moral para con ella, no nos traicionó profesionalmente y cumplió hasta el último día que vino, no tengo, en ese sentido yo no tengo nada que decir. Y me parece que es una mina que se la debería contratar, porque la verdad que una vez que pase un poco eso, la verdad que no se robó nada. Yo entiendo, acá se cruzó mucho el tema emocional de la pandemia, yo eso lo entiendo. Tamara, mal que le pese a ella, estaba como mezclada en ese grupo, de hecho estuvo en la causa. Yo no le estoy haciendo un cargo ahora, estoy tratando de entender qué le pasó a la gente a nivel colectivo, porque la verdad que yo también percibo que, además cada uno en sus redes, que la gente apoyó un poco, acompañó esta decisión nuestra de que por lo menos tome un poco de distancia, por lo menos un tiempo, después si mandó una carta de documento eso ya se interrumpe y quedan a nada, porque interrumpe la relación laboral. Pero yo no te podría decir, no, no trabajo más con Tamara. La experiencia laburando con ella fue buena. Gracias. 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 Gracias.